Hola chicos, ¿qué tal? Hoy hablaremos sobre un bioma secreto o huevo de pascua en Worldbox y cómo encontrarlo. Hablamos del bioma radiactivo. Este bioma se introdujo como un huevo de pascua al juego y se caracteriza porque sólo se pude generar sobre el suelo al echarla a este ácido o explotar sobre el varias bombas nucleares ya sea del zar o la normal. Si bien no es tenebroso para nada, es muy increíble ya que tiene árboles muy raros, sus plantas casi no se notan y en él se genera una criatura que también es un huevo de pascua, hablo del slaín ácido. Esta se caracteriza por ser hostil, poco dañina, pero que al morir expulsa ácido alrededor siendo capaz de matar muchas unidades debido a lo peligroso que este es. Tiene los rasgos de toque ácido. También se generan pequeñas ratas. Las civilizaciones se pueden desarrollar en este, aunque los animales no. Por último, se sabe que en próximas actualizaciones será mejorado. Eso ha sido todo. Espero les haya gustado este video. No olviden suscribirse. Gracias. 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 Gracias.